Esta animita es hoy el único vestigio del impactante femicidio de Amparo Velázquez, una mujer venezolana. A tres años del hecho, su asesino, Roberto Márquez Torre, de la misma nacionalidad, acaba de ser condenado a presidio perpetuo. Esta investigación comienza por una denuncia por presunta desgracia que realiza la hija de la víctima en septiembre del año 2021. Las primeras diligencias se realizaron en la casa de la mujer desaparecida, pero allí no se encontraron rastros ni pistas. Tampoco en el litoral central, donde el 4 de septiembre del 2021 la mujer tenía una reunión. Tenía una cita con una persona de San Antonio, en realidad sí la tenía, pero ella nunca llegó a la cita porque el señor lo interrogaron y él dice que ella nunca llegó a la cita. Ellos habían quedado así para el día sábado. Para carabineros del CEP, especializados en la búsqueda de personas, desde el principio el yerno de la mujer despertó sospechas. La primera versión de este sujeto que nos entregó fue netamente de que él desconocía todo antecedentes, que él se encontraba trabajando, de que no la había visto, de que no sabía qué pasaba. Una pista clave fue el peritaje de los celulares de Roberto Márquez como el de la mujer desaparecida. Las antenas telefónicas detectaron que ambos aparatos estuvieron en los faldeos del Cerro de Renca. Y por eso establecimos que este sector era el principal sitio de búsqueda dentro de esta investigación. Tres meses después, en enero del 2022, Carabineros realizó un intenso operativo. En esta labor se utilizó maquinaria pesada y se llevaron al lugar perros entrenados en la búsqueda de rastros orgánicos. Pero al principio no hubo resultados. ¿Es efectivo que este sujeto incluso vino a ver lo que estaba haciendo Carabineros en el sector? Sí. Nos trató de desviar aquí mismo el sitio de suceso. Entonces dentro de eso, la cooperación ahí fue súper ambigua de este tipo y no nos permitía establecer un área, un sector específico donde realizar la búsqueda. Entrada de la noche, efectivos del CEP descubrieron el torso de la víctima. Estos son registros inéditos del momento en que se detecta que su cuerpo estaba oculto a pocos centímetros de la superficie, bajo un plástico negro y trozos de madera. Se logra dar con el cuerpo de la víctima el cuerpo que se encontraba semi-enterrado en el Cerro Renca y que además se encontraba desmembrado. De inmediato se montó un operativo donde tuvo especial relevancia la tarea de especialistas de la Bucar de Carabineros y peritos del Servicio Médico Legal. Ante la avalancha de todas las pruebas, el sujeto confesó que mató a su suegra, producto de una discusión. El inicio de esa discusión la motiva, los celos, enfermizos que tenía el imputado. Luego de esa discusión él procedió a estrangularla. Hace tres años, la expareja del hoy femicida confirmó que el sujeto era celoso y tenía permanentes conflictos con su madre. Luego de este violento femicidio, el sujeto intentó ocultar el cuerpo de la víctima a diez cuadras de distancia, en el Cerro Renca. Los detalles son espeluznantes. Se logró evidenciar que él trasladó, después de desmembrar los restos de esta persona que en paz descanse, los trasladaba en bicicleta hasta este sector. La víctima era una persona de la tercera edad que se encontraba en situación vulnerable. El tribunal además estimó que en este caso este hecho se había realizado por razones de género y por eso se condenó por un femicidio no íntimo, por razones de género, logramos una condena a presidio perpetuo. En Chile las estadísticas indican que este año a la fecha se registran 27 femicidios consumados. Y un dato impactante, los femicidios...